Tenemos noticias sobre el mismo tema desde Pisco. Ángel Camacho nos informa desde Pisco. Adelante Ángel, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Directo, en directo. Las actividades marítimas y portuarias se encuentran paralizadas por el cierre del puerto General San Martín y las principales caletas de esta ciudad por la presencia de oleajes irregulares de fuerte intensidad. Hay que indicar que uno de los pescadores, identificado como Pedro O. Márquez, dijo que estos fenómenos naturales afectan seriamente la actividad pesquera y perjudican económicamente a los pescadores artesanales. Asimismo, he informado que en la caleta de Lagunillas hay embarcaciones que han sido dañadas por los fuertes oleajes. En la información, en Pisco, directo o en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Ángel, por la información. Bueno, tenemos más noticias.